Lo que esperamos es que haya acuerdo, que haya diálogo, que se anteponga en los intereses del Estado, que veamos antes por Nuevo León que los partidos políticos. Es muy importante que los temas trascendentes de la agenda pública del Estado se manejen con madurez, que estén ajenos a las rivalidades partidistas dentro del Congreso y que no obstante lo que suceda allá adentro pudiera haber ese ambiente de coordinación, de diálogo y de acuerdo para que salga ganando la gente y no un partido político. Por parte del gobierno del Estado estamos muy atentos para que no se perjudique a la gente de Nuevo León y al Estado de Nuevo León. Al final, insisto, es muy importante que esto no se tome desde una visión meramente partidista. Se tiene que ver bajo una visión de responsabilidad y de madurez para que no le vaya bien un partido, sino que le vaya bien al Estado de Nuevo León, que eso es lo importante. No, los proyectos están en marcha, todos ellos, ustedes los conocen, la gran mayoría se están llevando a cabo sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.